¿Estás cansado de pasar calor en verano? ¿Quieres una solución efectiva y portátil para enfriar tus espacios? Entonces, no busques más. Hoy te presentamos el aire acondicionado portátil Midie Pingüino, disponible en Amazon. Este climatizador cuenta con una potencia de 2.300 frigorías, lo que lo hace ideal para grandes espacios. Además, su diseño moderno y elegante en color blanco lo convierte en un complemento perfecto para cualquier ambiente. Pero, ¿qué lo hace diferente de otros aires acondicionados portátiles? Sigue leyendo para descubrirlo. Una de las características más destacadas del Midie Pingüino es su doble filtro, que permite la eliminación de bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos olores, haciendo que la brisa soplada sea más fresca y limpia para proteger a tu familia y tu espacio vital. Además, su funcionamiento es sencillo y remoto, gracias a su panel de control LED táctil e intuitivo y su mando a distancia que actúa como termostato para una regulación de la temperatura óptima y eficiente. Pero, ¿qué opinan los usuarios que ya han adquirido este producto? Según las reseñas en Amazon, el Midie Pingüino ha recibido una valoración media de 4,4 de 5 estrellas, con más de 1.200 valoraciones. Los usuarios destacan su potencia y eficacia para enfriar grandes espacios, así como su fácil instalación y el kit de ventana y manguera de escape incluidos. Algunos usuarios mencionan que es un poco ruidoso, pero que su potencia lo compensa. En comparación con otros aires acondicionados portátiles, el Midie Pingüino destaca por su potencia y eficacia, así como por su doble filtro y su diseño moderno y elegante. Además, cuenta con un servicio técnico ininterrumpido con 170 puntos de asistencia técnica distribuido en toda la península, Canarias y Portugal, y ofrece dos años de garantía, servicio técnico y recambios. En resumen, si estás buscando una solución efectiva y portátil para enfriar tus espacios en verano, el aire acondicionado portátil Midie Pingüino es una excelente opción. No esperes más y adquiérelo hoy mismo en Amazon a través del enlace en la descripción del vídeo. No te arrepentirás.